Importante reunión se ha llevado a cabo este día en el Salón Consistorial de nuestro municipio de Lanchito con la presencia de representantes de diferentes organizaciones que forman parte del Consejo de Desarrollo Municipal. Hoy estamos llevando una importante reunión aquí en la municipalidad, en la sala consistorial de la Corporación Municipal con la finalidad de consolidar la actualización del Plan de Emergencia Municipal porque ya habíamos tenido una reunión importante en días anteriores, no se terminó el Plan de Emergencia Municipal. Hoy con la presencia de personeros de Cruz Roja a nivel central de Tegucigalpa y otras personas que conforman el CODEN General del Municipio, estamos en esta importante reunión para darle continuidad a fin de que estas son las instrucciones del señor Alcalde Municipal, el licenciado Juan Carlos Molina de que tengamos ya consolidado ese Plan de Emergencia Municipal ya que es una herramienta para justificar las partidas o las transferencias que vienen del gobierno central al municipio de Lanchito. Ahora, abogado, es importante reconocer la participación de estas organizaciones que están participando que también están formando parte de lo que es este Comité de Desarrollo Municipal, pero también existe otra parte que es involucrar a lo que es los CODELES para poder estar presentes en este tipo de reuniones. Es usted muy razonable en esa parte, muy acertado, sin embargo, debo de explicarle que esta reunión, ¿verdad? Es más o menos moderada en el sentido de que no hay una gran cantidad de miembros, ¿verdad?, de CODELES, pero también del CODEN porque es como para consolidar nada más lo poco que hace falta de lo que es la estructura del Plan de Emergencia. Obviamente nosotros estamos en contacto directo y en relación permanente con todos los miembros que conforman el CODEN, pero en este caso, ¿verdad?, por instrucciones de los que, personeros que vienen de Tegucigalpa, pues dijeron que con los pocos, ¿verdad?, que realmente estamos, de acuerdo a la ley de Sinajer, involucrados de forma directa, como es la municipalidad, como es el cuerpo de bomberos, como es la jefatura de policía, ¿verdad?, pero también Cruz Roja, es suficiente por este momento para poder consolidar lo que hace falta del Plan de Emergencia Municipal. Yo espero que así sea y eso es lo que nos ha manifestado el licenciado encargado de Cruz Roja, que hoy probablemente ya quede consolidado porque de ahí sigue otro proceso. Debo explicarles que después que se consolide, ¿verdad?, lo vamos a socializar con el señor alcalde y con la corporación, pero también allí sí con todos los miembros del CODEN y parte de CODELES para poder darle el visto bueno a lo que es la consolidación del Plan de Emergencia. Luego se somete a la firma de la Corporación Municipal del alcalde, ¿verdad?, y se envía a lo que es Gobernación y Justicia para su aprobación y entonces queda una herramienta terminada como justificación de que el municipio de Olanchito ya tiene, ¿verdad?, un Plan de Emergencia Municipal para dar respuesta a eventos naturales, pero también para justificar las partidas presupuestarias del gobierno central para estos efectos en el municipio de Olanchito. Efectivamente, pues, el ser, el pertenecer a una institución como Policía Nacional requiere de un gran compromiso. Estamos en todas aquellas actividades siempre, actividades sociales, materia de seguridad y en todo aquello que corresponda a bienestar para la población. Es por ello que estamos participando en esta elaboración de un Plan de Emergencia Municipal donde ya están los parámetros, no obstante, se realiza una retroalimentación y poder reunir los estándares exigidos, ¿verdad?, por el CODEN y poder ponerlo en un funcionamiento preventivo para atender todos aquellos aspectos de necesidades en casos de emergencia para nuestra población. Cuando se dan desastres naturales en nuestro país, la Policía Nacional Preventiva juega un papel fundamental que es en su momento sobreguardar la vida y los bienes de aquellas personas que en su momento han sido afectadas. Así es, de hecho, en uno de los artículos, en nuestros deberes, pues, está establecido esto, que como institución policial, servidores públicos, debemos de brindar el auxilio a cada uno de los ciudadanos cuando tienen casos de emergencia, habla en casos de desastres naturales. También, pues, hay que ser humanitarios también cuando toca, pero el estar establecido en la ley es una exigencia, por lo tal, también hay que participar en esto de manera ya establecida mientras hay una planificación anterior y se apoya, pues, a lo que son los actores claves de nuestra población, en este caso, Lanchito, ¿verdad?, y a través del COEN se refleja, pues, el poder participar en estos grandes programas o planes que son para beneficio de nuestra población. Sin duda que este tipo de reuniones son fundamentales para estar preparado para cualquier eventualidad que se pueda presentar en nuestro sector del Valle de la Guana. Aparte de ello, pues, ya tener un presupuesto que se pueda entregar al señor alcalde municipal para así poner en funcionamiento lo que es el Consejo de Desarrollo Municipal. Para Canal 32, con las imágenes de María Luis Meléndez, es un reporte de Carlos Sobal.